Son 176 kilómetros de frontera que dividen a la provincia del Carchi con Colombia, donde aumentan los pasos clandestinos frecuentados por hombres, mujeres y hasta menores de edad o adultos mayores, con el fin de cruzar hacia Colombia para abastecerse de productos y comercializarlos en Tulcán. Tenemos identificado 37 pasos informales a lo largo del cordón fronterizo. Es así que estamos focalizando los operativos en los principales puntos donde tenemos mayor inconveniente en este sentido. El paso lo hacen caminando en motocicletas colombianas, las cuales circulan en muchas ocasiones sin documentos, por lo que se han aprendido más de 200 en lo que va de la pandemia. Estas motocicletas generalmente tienen algunos aspectos, sobre todo de no encontrarse de manera legal y por lo tanto Policía Nacional desarrolla su actividad como la Constitución y la norma lo menciona. Los operativos permiten además retirar de las calles y la cárcel de Tulcán más de 2.000 armas blancas durante las requisas que se realizan desde mayo del año pasado. Esto se lo realizo específicamente para tratar de evitar posibles agresiones entre ciudadanos. El cierre de la frontera es aprovechado también por quienes viven en las vías alternas que comunican con Colombia, donde aumenta el comercio informal. El último operativo permitió la retención de 40 millones de pesos colombianos que aparentemente iban a ser usados en la adquisición de una vivienda en Tulcán. Y venirme pues porque acá es un país sano y uno no... Pues por allá ya está mucho la violencia y eso, entonces la idea es como tratar de venirme a vivir para acá. Durante los operativos se han decomisado lingotes de oro, pesos, dólares y hasta sustancias sujetas a fiscalización. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.